Buenas, buenas gente ¿Cómo están? Buenas, espero que estén muy bien Les quiero decir Que por petición de una seguidora Me dijo que Jugara más con Jade Y eso voy a hacer Aunque ahorita estoy viendo y tengo un poco de miedo Dirán, ¿por qué? Porque tengo 415 copas con Jade Y Jade la tengo a nivel 4 No sé si me Invitará contra hijas Pero bien, eso no importa Vamos a jugar Porque nos los pide una seguidora Y por la seguidora Lo tenemos que hacer Bien, les quiero decir Que si quieren que juegue algún juego en específico Así, ese tipo de cosas Solo me lo tienen que enviar un comentario Yo los estaré leyendo Porque bueno, no tengo más nada que hacer Y bien, gente Bueno, vamos Matamos un guardia Y vamos a tomar sus cosas Lo que debería hacer Es irme para acá Para tomar la granada Y la lanza de hierro Que está por aquí Que me serviría bastante No sé para qué es eso No debemos tener tanto miedo Por si nos topamos a alguien Lo malo es que no nos hemos hecho muchas quiles Es un nivel 7 Corre, corre, corre No, me mataron Efectivamente Uf, no, mala suerte Perdón por no comentar mucho Es que a ver si yo me concentro bastante Y en jugar de nuevo Vamos a ver si no nos sale un tryhard esta vez Apenas ganamos 6 copas Vamos a por aquí Y irnos directamente por acá Para buscar En las orillas es mejor Porque encontramos bastantes guardias Y no solo eso Sino que También podemos Obtener armas Más rápidamente Toma esto, pibe Pa' acá Pa' acá Vemos que No, esto se volvió por un segundo Pero no importa, gente Ah, no, gente En fin Ah, nos está matando el guardia Muera, sí O vale, gente Uf Me tengo que curar Y me tengo que ver por aquí detrás Por si es que viene alguien La ulti de De buque se va a cargar ahorita Así que mejor Corre, 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 corre No No, me mató Soy malísimo, gente Un nivel 3 me gana Uf Gente, ya Soy malísimo Pero bueno Es porque se me buquea Demasiado Me dirá Sí, sí, sí Busca excusas Busca excusas Bueno, activo velocidad Y Voy para acá Rápidamente Para Irme por Porque por aquí cerca Está la fuente Así que Así que Rápido, 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 rápido Corre, 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 corre Buscaremos la fuente Para Para curarme Rápidamente Me curo Me curo Me curo Y me curo Bien, para Bien, 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 bien Corro por Por los lugares Para ver Si es que podemos Ta, 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 ta No Y lo peor es que Es que el pibe Se dejó del nivel 8 Me ganó una caja De oro Un día Tengo que comenzar ahorita Gasto 14 gemas No importa Las gemas me sobran Mantener el botín Ajá Y un día Pide ayuda Sí, sí, sí Alguien que me ayude Por favor Pero bueno, gente Creo que hasta aquí Se acaba el video No duró mucho Porque es que Soy malísimo Y con estos Trayhard que me salen aquí Muchos Trayhard No puedo hacer Esto mucho Muy, muy bien Pues Ah, pero ya podemos Tener un objeto Con falle Ah, bien Bien, gente Hasta aquí se acaba el video Me despido Si quieren que juegue Con algún personaje O Me recomiendan Un juego O algo Solo díganmelo En los comentarios Y yo se los estaré Los estaré leyendo Yo soy SMJugador2 Me despido Bye